Música 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 De verdad, tiene un giro super equilibrado, super suave, está bien m�a está suave Música ¡Gracias! El acelerador es un poco duro, pero en cuanto al pilotaje espectacular, ¿eh? Creo que es lo único para la mente que lo puede girar dándole a un lado nada más y sin compensar desde afuera. ¡Ah! ¡Está bonito! Y planea y corre y hoy es un vuelo de entrenamiento con viento de cara, complicado. Está muy bien, la verdad. Está... ¡Gracias! Iniciación, progresión, salida de escuela, no sé qué decir. Para todo, para cualquiera. Porque hasta a mí, por ejemplo, me apetece volar a este parámetro. Está divertido, está agradable, está seguro. Y también le puedes meter un poquito de manija, un poquito de acrobacia, de winover... Está entretenido. Bueno, hoy me apetece volaré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!